El diputado secretario de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad del Congreso del Estado, Tito Delfín Cano, dijo que corresponde al Poder Ejecutivo vigilar que las recientes reformas aprobadas a la Ley de Tránsito y Transporte sean aplicadas. Recordó que entre las medidas a las que están obligados los concesionarios, destaca la inscripción de los operarios a un padrón de conductores, instalar botones de pánico en las unidades, la carga de combustible en establecimientos autorizados y estandarizar el color de los taxis por municipios. Añadió que el Poder Legislativo reforma y crea leyes y el Poder Ejecutivo compete su aplicación. Es lo que garantiza más que garantizar esa parte, garantiza un tema de mejorar las condiciones de seguridad de las y de los veracruzanos. Entonces a eso va enfocada la ley y es al final un gran logro. Ayer lo comentaba yo de que en un sentido estricto no hay leyes perfectas, hay leyes perfectibles. Esta tendrá que irse mejorando y en eso tendremos que trabajar los legisladores. Por otra parte, el diputado del Partido Acción Nacional reconoció que las manifestaciones de inseguridad que se viven en Veracruz son la consecuencia de 12 años de una mala política en materia de seguridad pública y de una opacidad total, por lo que se pronunció a favor de que el Gobierno del Estado refuerce las medidas para garantizar seguridad a los veracruzanos. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.